Recibimos también a la Ministra de Turismo, Morena Valdés. La Ministra de Economía, María Luisa Allén. Nos acompaña también el Presidente de CEPA, Federico Anlíker. Bien, vamos a dejar con ustedes al Secretario de Comercio e Inversiones, el señor Miguel Catán, para conocer más detalles sobre esta reapertura económica y social. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Es importante conocer que después de unos meses de cuarentena y de sacrificio que hemos tenido que hacer todos los salvadoreños, ha llegado el momento de reiniciar las operaciones comerciales, industriales y financieras en El Salvador. Hacerlo era un requisito indispensable, pero teníamos que esperar el momento oportuno para poderlo hacer. Teníamos que tener al menos definidas las necesidades en materia de salud y la respuesta que el sistema de salud podía dar en medio de esta pandemia. Fue así que iniciamos el lunes de la semana pasada, hace ocho días, siete días, las reuniones con el sector privado, para encontrar la mejor ruta, garantizando en la medida de lo posible el derecho a la salud y a la vida de todos los salvadoreños. Usualmente, pareciera difícil que el gobierno se ponga de acuerdo con los empresarios, pero desde el primer día que inició gestiones este gobierno, hemos tenido la oportunidad de mantener reuniones permanentes con el sector y en este momento en que el país se debate en medio de una pandemia que ha golpeado a todos los países del mundo, no fue la diferencia. Logramos consensuar que el proceso de reapertura debía de hacerse de forma ordenada, progresiva y controlada para garantizar la salud y la vida de todos los salvadoreños y en especial de los colaboradores de todas las empresas y de sus familias. Después de tener tres reuniones generales y un sinnúmero de reuniones bilaterales con los diferentes sectores, logramos llegar a un acuerdo que posteriormente se los explicará claramente la licenciada Yem. Pero lo importante es entender que en este momento todos los salvadoreños sin excepción tenemos un compromiso y una responsabilidad gigante para garantizar el bienestar de todos. Este gobierno es y fue el menos interesado en tener que hacer un cierre de algunos sectores de la economía. Habíamos venido trabajando de manera formal y continua para lograr generar un crecimiento económico que posicionara nuevamente a El Salvador como el país número uno en Centroamérica. Lamentablemente llegó esta pandemia que ninguno de nosotros esperaba, que ninguno de nosotros pidió y a la cual nos tuvimos que adaptar para lograr garantizar la vida y la salud de todos. Hace seis meses ninguno de los que estamos acá nos hubiéramos imaginado tener que estar con mascarilla, tener que andar un frasco de alcohol gel o de amonio cuaternario en el bolsillo o en la cartera. Ninguno nos imaginábamos que El Salvador que iba caminando a pasos agigantados hacia la reconstrucción de su economía y de toda su base fundamental en salud y educación iba a tener que hacer un periodo de espera para volver nuevamente a partir del día de mañana a reincorporar progresivamente todos los sectores del quehacer económico. No hubiéramos querido que esto jamás pasara. En medio de esos esfuerzos habíamos logrado canalizar inversión extranjera directa que podía garantizar para el primer año la creación de alrededor de 40.000 empleos. Habíamos logrado mejorar la calificación de riesgo país con los organismos internacionales. Habíamos logrado una confianza sin precedentes del sector privado. Hacia cómo el gobierno estaba trabajando los temas económicos. Sin embargo, Dios permitió esta pandemia en el mundo. No la mandó, la permitió. Para que tal vez todos nos preocupáramos por ser mejores personas. Para que todos buscáramos el bien del otro antes que el bien personal. Para que todos entendiéramos que había que hacer un hasta aquí y cambiar la forma en que veíamos las cosas. Sin embargo, con dolor vemos que algunos sectores del país no han aprendido la lección. Hay algunos sectores que están más interesados en los temas económicos que en la seguridad y la vida y la salud de todos los salvadoreños. Y en estas reuniones que tuvimos durante una semana pudimos darnos cuenta que efectivamente la mayoría de los empresarios salvadoreños entienden la gran responsabilidad que tienen como generadores de empleo y como generadores de recursos para el país de garantizar la vida y la salud de sus colaboradores y de ellos mismos. Hubiéramos querido que todos tuvieran la misma visión. Lamentablemente no es así. Pero nosotros nos sentimos orgullosos y felices de poder decir con fuerza el Salvador está de pie. y vamos a seguir trabajando incansablemente para lograr la recuperación total de la economía del país. De la mano gobierno central y sector empresarial empresarios directamente empresarios responsables y algunas gremiales que están de acuerdo y que lo manifestaron públicamente en que una reapertura tiene que ser ordenada progresiva y controlada. Al fin en 100 días o en menos 81 días podremos tener el 100% de la economía aperturada nuevamente. Pero para lograrlo dependemos que todos los salvadoreños hagan un esfuerzo por entender la responsabilidad que tienen de cuidarse y de cuidar a los demás. El Salvador está de pie y vamos a empezar a caminar. En 90 días tendremos que correr para recuperar todo el tiempo que se perdió en temas económicos. Pero es impresionante darnos cuenta que en estos 90 días se ha ganado niveles históricamente jamás logrado en el sistema de salud del Salvador. Algo absolutamente olvidado. y eso nos llena también de orgullo que los empresarios salvadoreños entienden la tremenda responsabilidad que tienen y la importancia de que ellos mismos hagan todos los esfuerzos necesarios para que sus colaboradores y las familias de estos estén sanos. Nosotros por nuestro lado haremos lo imposible para que la economía de nuestro país se recupere totalmente. Haremos lo imposible por generar todas las condiciones que se necesitan. Y los empresarios están conscientes de que así como lo hicimos sin que nos temblara la mano desde el primero de junio de 2019 lo seguiremos haciendo a partir de agosto del 2020. Mientras tanto en este periodo de reapertura progresiva también podrán contar con el Estado de El Salvador para generar las condiciones necesarias para ir recuperando paso a paso las condiciones que teníamos antes del primero de febrero de 2020. Todos juntos lo podemos lograr. Y así también es importante que los medios de comunicación asuman su tremenda responsabilidad en el sentido de orientar a la población sobre la necesidad de cuidarse y de cuidarnos. Hoy es el mejor momento para que asuma esa responsabilidad inherente a los medios de comunicación para lograr un El Salvador más sano, más fuerte, más grande y más unido. que Dios nos bendiga a todos, Dios bendiga al Salvador. Muchas gracias. Escuchamos a continuación a la ministra de Economía María Luisa Ayem quien nos ampliará sobre las fases del plan de reapertura económica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los amigos de la prensa que nos acompañan esta mañana. Me complace poder compartir con ustedes a detalle cuál es este plan de reapertura que hemos venido trabajando de manera interinstitucional con las distintas carteras de Estado e instituciones autónomas involucradas en este proceso de reapertura pero que también como lo mencionaba el secretario Catán ha sido elaborado con los insumos que hemos recibido del sector empresarial no sólo en la mesa de reapertura económica sino también del insumo que hemos recibido por distintos medios. Si pasamos a la siguiente diapositiva como ustedes sabrán el plan de reapertura económica y de actividades sociales se divide en cinco fases la primera fase que tendría una duración de 21 días y las siguientes cuatro fases con una duración de 15 días. Es bien importante destacar que la duración de estas fases dependerá de la evolución de la pandemia y de la capacidad de nuestro sistema de salud de poder absorber las necesidades que se vayan viendo en el camino. Así que eso es bien importante destacarlo el Ministerio de Salud hará el monitoreo de indicadores tales como la rapidez del contagio muertes y también la capacidad de nuestro sistema de salud. También es importante destacar que todas las actividades incluidas en este plan deberán de tener un protocolo. el Ministerio de Salud emitirá un protocolo unos lineamientos para que cada entidad que participa en cada fase pueda desarrollar sus protocolos y es nada menos el Ministerio de Trabajo quien verificará el cumplimiento de estos protocolos. De más está decir que el éxito de este plan y de poder pasar de una fase a otra dependerá de cada uno de los salvadoreños. Cada uno de nosotros determinaremos qué tan rápido vamos avanzando en cada fase que necesita nuestro país y poder retomar estos grandes proyectos de país que traíamos antes de esta crisis. Vamos a ver. hay dos principios que les comentaba que se deben de cumplir por una parte es la adopción de los protocolos en base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y por otra parte es que debemos de mantener en la medida de lo posible todas las actividades bajo la modalidad de teletrabajo. En la medida de que sólo las personas que tengan que llegar a una planta al área administrativa sólo en la medida que sea necesario deberían de desplazarse las personas de sus casas al trabajo. La idea es que la mayor parte de trabajadores pueda realizar su trabajo desde casa por medio de la modalidad de teletrabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces iniciando la primera fase creo que es importante compartirles como verán en la primera fase entran aquellas actividades que tienen una relevancia importante en términos económicos. Por ejemplo aquellos sectores que tienen un importante aporte al producto interno bruto a las exportaciones al empleo y también aquellos sectores en los cuales el riesgo de contagio puede manejarse. A medida vayamos avanzando vamos incorporando otras actividades que por su naturaleza requerirán de medidas para poder mitigar el riesgo. Así es como en la primera fase entran a operar el sector textil y confección, el sector de construcción, la manufactura electrónica y y todos aquellos servicios tanto brindados por el gobierno o por otras empresas para que estos sectores puedan operar. Y es importante enfatizar que en cada una de las fases se contempla que entrarían nuevos sectores a la economía pero también entrarían aquellos servicios y la producción de la cadena de valor relacionado con cada sector. Es decir que entrarían aquellas empresas que proveen de insumos al sector habilitado y que distribuyen y comercializan sus productos. En este sentido se estaría habilitando por una parte los puertos, el aeropuerto por ejemplo para poder movilizar la carga, los puertos marítimos para poder facilitar aquellas actividades de exportación e importación y el transporte de carga. Aquí para poder ahondar en el tema de puertos y aeropuertos le dejaría la palabra a mi colega Federico Anliker y sí decirles que la idea de esta reunión es que sea lo más interactivo posible para que podamos profundizar con detalle y podamos solventar todas aquellas inquietudes que tiene la población. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días a todos, buenos días amigos de los medios de comunicación, colegas, muchas gracias por estar este día aquí con nosotros para que nosotros podamos aclararles también cualquier tipo de duda de estos temas que son de gran interés para el país y en mi caso también para el tema de tránsito de personas y de comercio también. Como bien lo dijo la ministra Jaiem, la industria aeronáutica siempre en la fase uno se mantendrán los vuelos de carga y los vuelos humanitarios. Esos siguen así como los hemos manejado dentro de la pandemia. Recordemos, como este es un conversatorio y para hacer, para enriquecer la conversación, si nosotros recordamos a principios antes de que la OMS declarara el coronavirus como una pandemia, nosotros como sepa en nuestros puertos y aeropuertos comenzamos a tener los debidos protocolos necesarios antes de que nos hicieran las recomendaciones la Organización Mundial de la Salud. Yo recuerdo que estaba en una conferencia en Bogotá y con la comisionada Resinos nos estábamos comunicando y armando el protocolo a distancia ya que esto iba avanzando pero queríamos nosotros ser precavidos y ser tener los protocolos para que no nos agarrara de sorpresa. y fueron muy bien vistos a nivel internacional estos protocolos y cómo se manejó en el tema de puertos y aeropuertos y así como lo hicimos en el principio de la pandemia nosotros para que ustedes vean la visión que tenemos es también ser un referente a nivel internacional en esta apertura también trabajando de la mano con todas las instituciones del gobierno porque a mí me gusta decir una cosa somos un solo gobierno y respondemos a un solo presidente que se llama Nayib Bukele aquí no hay gobiernos paralelos que nos van a decir cómo hacer las cosas nosotros estamos muy claros de la forma ordenada transparente y lo que mejor le convenga a la población salvadoreña en todos sentidos sobre todo priorizando la salud en el caso de la fase uno que nos corresponde a nosotros como sepa la industria carguera en la terminal de la zona aérea de carga valga la redundancia del aeropuerto internacional del salvador a partir de mañana hemos creado una calendarización de toda la semana de acuerdo a cómo han ido llegando y cómo han sido los trámites aduaneros con esas cargas que han estado en el recinto o en las bodegas del aeropuerto internacional de acuerdo a cómo fueron llegando vamos a ir dando esas prioridades lo que queremos nosotros es de que no se avalance la gente a ir a sacar sus cargas es por eso que nosotros ya sacamos un comunicado vamos a estar toda la semana en nuestras redes sociales de cepa informando a la población qué días y cómo vamos a hacer para entregar esas cargas llámese carga general llámese carga perecederas llámese carga courier y llámese cualquier otro tipo de carga pero lo que vamos a hacer es de una forma ordenada con fechas y estamos hablando con las compañías consolidadoras de carga y con las compañías de courier para ponernos todos de acuerdo para que también ellos puedan seguir las normas de bioseguridad en la terminal y así poder hacer la entrega de una forma ordenada es más para dar el valor agregado les hemos puesto a disposición que vamos a trabajar también los fines de semana para poder expeditar esa carga pero media vez se cumplan todos los protocolos que como sepa hemos puesto en la terminal en las redes sociales ustedes pueden ver que ya comenzamos desde la semana pasada a delimitar a poner acrílicos entre los mostradores y todas las medidas necesarias para que el contagio no se vaya a propagar de una forma desordenada y de ninguna forma más bien en la terminal de carga en el tema de puertos en Acajutla igualmente hemos sacado un comunicado en el cual también vamos a hacer de la misma forma por fechas que ahí están claramente y en los ambos comunicados están también los protocolos que se les pide a las personas o a las compañías que lleguen a retirar su carga que tienen que seguir voy a ser muy enfático en eso de que la compañía o las personas que lleguen incumpliendo los protocolos no se les va a entregar la carga por eso hemos sido muy enfáticos en ello en los comunicados pero aparte de ello lo que queremos nosotros es contribuir obviamente al comercio pero aclararle también a la población salvadoreña que todos los insumos médicos y todo lo que tenga que ver o ha tenido que ver con el combate a la pandemia se ha estado entregando eso en ningún momento ha sido detenido y a partir del martes 16 toda la carga que esté entrando lo que no queremos es que se vaya a hacer una una bola de nieve acumulándose toda la carga que vaya entrando paralelamente se va a ir entregando de una forma ordenada y eso es lo que corresponde por nuestra parte en la fase 1 ministro muchas gracias federico siguiendo siguiendo en la fase 1 otro elemento importante es que se habilitan las compras en línea el comercio de productos en línea y ordenados vía telefónica y en este sentido los centros comerciales estarían habilitados pero únicamente con las actividades que se han venido realizando durante la cuarentena pero también se habilita la posibilidad de que los negocios dentro de los centros comerciales puedan realizar ventas en línea a medida vayamos avanzando en la presentación vamos a ver cuáles son esas actividades que se pueden ir realizando dentro de los centros comerciales pero sí aclarar que las visitas con objetivo recreativo a un centro comercial estos entran ya en las últimas fases otro aspecto importante a compartir es que se podrá acceder a servicios médicos como de oftalmología auditivos odontológicos por medio de citas también servicios de veterinaria siempre y cuando se hagan las citas y demás está decir que se cumplan siempre los protocolos adaptados a cada actividad y a cada negocio también se podrá acceder a servicios de salones de belleza peluquerías y barberías nuevamente siempre con cita en esta etapa se habilitan también los talleres servicios de reparación de maquinaria de vehículos y la venta de bienes relacionados a este rubro sin embargo recomendamos siempre en la medida de lo posible que las compras se hagan en línea se habilita también las actividades de cuerpo diplomático cooperación organizaciones no gubernamentales que ayudan en la emergencia el sector público estaría habilitado para poder brindar aquellos servicios autorizaciones y realizar todos los trámites relacionados con comercio e inversión el gobierno estaría poniendo a su disposición una lista de cuáles son esas instituciones y los servicios que se estarían brindando en esta primera fase hay algo bien importante de aclarar en la primera fase y es que se permitirá que docentes y personas del área administrativa de centros educativos puedan ir a las instalaciones de los centros educativos solamente si es necesario por ejemplo si tienen la necesidad de preparar una clase o dar una clase en línea pues estas personas podrían trasladarse pero esto es importante aclarar lo que no se está pidiendo a la población de docentes y del área administrativa de los centros educativos asistir es únicamente en caso de ser necesario así que con esto pasaríamos a la siguiente fase si decirles que son 25 actividades las que se incorporan en la primera fase adicionales a todas aquellas actividades que ya se venían realizando previo a la entrada del plan de reapertura económica del día de mañana en la fase 2 entran la industria del calzado la industria de papel y cartón y la industria de plástico que no estaba aún operando además la industria cosmética y la manufactura en general asimismo se habilitan las industrias creativas servicios profesionales y servicios empresariales por ejemplo como los centros de llamadas algo bien importante en esta fase y que ha ocupado bastante tiempo de nuestras conversaciones en la mesa de reapertura por ejemplo ha sido el tema del transporte colectivo y es en la segunda fase en donde entraría a operar el transporte público con el cual estamos trabajando hemos venido trabajando en las últimas semanas para que puedan contar con ese protocolo que les permita reducir al máximo el riesgo de contagio en esta fase también se habilitan más actividades que pueden realizarse dentro de los centros comerciales los supermercados las farmacias bancos servicios esenciales servicios públicos y servicios de telefonía cable e internet también se habilita la posibilidad de salir a caminar si hay en grupos familiares o personas que viven en el mismo hogar y siempre con un distanciamiento de al menos de dos metros y quisiera darle la palabra a la ministra Valdez a la ministra de turismo Valdez para que nos comente sobre cómo se realizaría la apertura de restaurantes en esta fase dos bueno gracias ministra como bien lo ha dicho la ministra en esta fase entran los restaurantes ya para que puedas tú ir a visitarlos ojo no estamos abriendo los restaurantes en esta fase uno yo he observado lamentablemente muchos restaurantes ya abiertos no es permitido en la fase uno en la fase uno nada más está permitido que tú puedas llegar al restaurante y llevártelo se recuerdan que no permitíamos eso sino que solo pedir a domicilio ahora puede llegar al restaurante llamar para encargar y llevártelo en la fase uno en la fase dos ya los restaurantes tanto en sus espacios abiertos como en sus espacios cerrados van a poder recibir a familias que viven en la misma casa o amigos o un grupo burbuja que viven en la misma casa van a poder recibir en sus restaurantes con una separación entre el núcleo de la mesa y las sillas de dos metros que quiere decir esto que nosotros como salvadoreños debemos de ser responsables no busquemos algo que todavía no está permitido justamente me invitaban a mí unos amigos me decían ya podemos salir en esta fase uno no todavía no hasta la fase dos y debemos ser el grupo familiar que habitamos en una misma vivienda o un grupo de amigos o gente que compartimos un mismo espacio es bien importante que sigamos los protocolos de bioseguridad que estamos estableciendo desde el Ministerio de Salud conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Turismo para que de verdad los restaurantes que han sido focos de contagio en todo el mundo no lo sean en El Salvador yo le pido a usted salvadoreño que tomemos conciencia de eso porque el sector turismo y el sector de restaurantes lo ha hecho ellos han estado siguiendo todo un proceso de protocolos de bioseguridad estamos listos yo agradezco al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud que hemos trabajado en esta cuarentena para poderlos tener listos entonces ahora nosotros debemos de ser responsables yo siempre digo el salvadoreño en El Salvador nos cuesta seguir reglas pero si salimos del país ahí la seguimos pero a la perfección ahora nos toca seguir las reglas porque ahora está en juego nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos para terminar con la segunda fase quedan habilitadas las actividades relacionadas con bienes raíces y escuelas de aviación si quisiera invitarlos para mayor detalle sobre cada fase hemos puesto ya a disposición el decreto 31 que es donde se detalla todas las actividades que estamos compartiendo con ustedes estas son solamente una de ellas que hemos querido compartir y aclarar las inquietudes que se tengan pero si invitamos a poder ver con más detalle ese documento en la fase 3 entra como en todas las fases aquellas actividades que ya estaban habilitadas en la fase anterior y adicionalmente se habilita el comercio al por menor y por mayor se podrá acceder a servicios de salón de belleza de peluquería y barberías sin citas así mismo se permite realizar actividades deportivas sin contacto tanto dentro de gimnasios como al aire libre se habilita se habilita también la posibilidad de ir a iglesias y lugares de culto los centros privados de cuidado para adultos mayores y personas con discapacidad y así mismo se amplía la posibilidad para que dentro de los centros comerciales se puedan acceder a servicios de ópticas de salones de belleza peluquerías y barberías sin necesidad de cita así mismo en esta tercera fase se incorpora la apertura del aeropuerto para el tráfico de pasajeros y para esta para este punto nuevamente le quisiera dejar la palabra al presidente de CEPA para que nos pueda ahondar sobre este tema gracias ministra bueno en esta parte ha habido mucha mucha pregunta y espero ser lo más claro posible como bien dice ahí es para hub que significa hub un centro de conexiones de vuelo de conexiones todos sabemos de que el aeropuerto internacional del salvador en las américas es un punto medular en tema de conectar el norte con el sur y con la misma centroamérica a que nos referimos con hub para salida y llegada de pasajeros vamos a abrir el aeropuerto únicamente para vuelos que precisamente solo vengan a hacer conexión a conectar pasajeros con otro vuelo y salir de nuestro aeropuerto en otras palabras no se va a permitir todavía en esta etapa de que vengan salvadoreños o extranjeros en un vuelo para desabordar y salir del aeropuerto internacional del salvador a eso nos referimos con hub para salida y llegada de pasajeros en esta fase 3 es muy importante también para abonar un poco en este sentido la otra semana esperamos entregar como aeropuerto internacional del salvador el protocolo por escrito a todas las líneas aéreas a la OASI que es la organización de aviación civil internacional a la IATA que es la gremial también de aerolíneas para que estemos todos en sintonía esto viene a abonar también al orden que queremos y los protocolos de bioseguridad ya que esto puede generar también mucha pregunta que he visto en las redes sociales si recordamos una de las primeras medidas y de las medidas digamos exitosas o más exitosas que tuvimos fue cerrar a tiempo el aeropuerto por lo que implica el tráfico de contagios de personas que pueden venir a nuestro país por medio de nuestro aeropuerto lo que queremos nosotros es evitar al máximo para la tranquilidad del pueblo salvadoreño estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para que tengan la tranquilidad de que no vamos a permitir de que sea un foco de contagio en esta etapa sino que también lo vamos a hacer de una forma ordenada estamos trabajando también muy de la mano bueno con ministerio de turismo ministerio de economía con todos los ministerios con la comisionada con el secretario Catán para que esto sea de una forma exitosa pero por favor y este es un llamado a las aerolíneas también porque ha habido mucho rumor que se están como adelantando a estar vendiendo pasajes aéreos a sobre todo salvadoreños en esta fecha de la fase 3 para poder venir al salvador y yo a muchas personas yo ya les dije hablen con las aerolíneas porque en esta fase 3 no se va a permitir todavía que vengan salvadoreños o extranjeros a nuestro territorio únicamente van a hacer uso de las instalaciones aeropuertuarias de la terminal de pasajeros para bajarse de un avión que venga de un destino del norte del sur de Centroamérica y subirse inmediatamente al otro y salir hacia otro destino eso es lo que implica la fase 3 con lo que respecta al aeropuerto internacional de El Salvador Muchas gracias Federico y también es importante destacar que nosotros tenemos una planificación ya en cuanto a la duración de cada fase pero eso también estará determinado de acuerdo a la evolución de la pandemia así que creo que eso es importante no salir y comprar tiquetes porque esto es algo que va evolucionando por la naturaleza de la enfermedad Gracias Ministra y otro dato bien importante para abonar también se va a hacer de una forma gradual vamos a tomar porcentajes solo para que tengan una idea les voy a dar un dato en el 2019 el total de pasajeros que movió el aeropuerto internacional de El Salvador fue 3.7 millones de personas de los cuales la mitad es puramente pasajero de tránsito como pueden ver es una gran cantidad de personas que se movilizaron por nuestro aeropuerto entonces vamos a tomar y eso digo no tenemos ahorita un número en específico porque eso es otra cosa que quiero aclararles que todo va a depender como va evolucionando la fase 1 y la fase 2 por eso incluso yo ayer puse un comentario en mis redes sociales que esta es una responsabilidad de todos si nosotros acatamos todas las medidas que se están dando ahorita por medio del instructivo de las fases y la curva vaya aplanándose vamos a ir tomando en cuenta que podemos vamos a ir permitiendo más bien una cantidad mayor de personas que puedan ocupar o transitar nuestro aeropuerto pero todo esto va a ir siendo medido semana a semana con el ministerio de salud porque el ministerio de salud es el que nos va a ir dictando y dando la pauta que tanto vamos a ir abriendo nosotros el aeropuerto tampoco y este es otro llamado a las aerolíneas también no vayan a estar vendiendo boletos a diestra y siniestra hagan su planificación ahorita porque hay tiempo la fase 3 comienza el 22 de julio la otra semana comenzamos ya las reuniones con las aerolíneas ya que tenemos establecidas las fechas vamos a ir ya una hoja de ruta para ver en qué forma y en qué cantidades vamos a ir permitiendo por semanas la cantidad de pasajeros y la cantidad de vuelos por ende que van a estar entrando a nuestro país no es que el 22 de julio va a estar al 100% la capacidad del aeropuerto tampoco como yo siempre les he dicho y lo ha dicho el presidente de la república lo vamos a hacer de una forma ordenada de una forma en la cual vamos a seguir priorizando siempre la salud de los salvadoreños muchas gracias Federico entonces pasando a la fase 4 nuevamente entran operando todas aquellas actividades que ya se encontraban en operación y además se agregan varias actividades que como notarán son actividades de carácter social de recreación como espectáculos y eventos deportivos museos y salas de exposición los cines y teatros a una capacidad de un 50% centros comerciales ya habilitados también para actividades de recreación como espectáculos eventos actividades turísticas culturales y exposiciones aquí también entraría el sector público que aún no se encontrara trabajando algo bien importante en esta fase se habilitan ya las actividades del turismo interno e internacional y además el aeropuerto ya para entrada y salida de pasajeros así que me gustaría darle primero la palabra a la ministra Valdés y luego al presidente de CEPA Federico Andiker para poder ahondar en estas dos actividades Gracias Gracias Ministra Bueno voy a unirme al llamado que hace Federico como aquí hemos visto que vamos paulatinos la idea es que no se nos suba la curva la idea es que la curva del COVID-19 porque por eso estamos aquí siga plana entonces se recuerdan fase 1 a partir de mañana de parte de turismo porque quiero decirles que turismo tiene cinco grandes rubros alimentación que por eso están los restaurantes alojamiento donde está incluido los hoteles y hostales recreación que está en toda parte de parques recreativos parques naturales parques culturales transporte turístico y tour operadores agencias de viajes y guías turísticos imagínense todo esto que significa en empleo pues significa entre 300 mil empleos entre directos e indirectos y 50 mil formales entonces es bien importante que tengamos esos datos el turismo para el salvador ha significado hasta febrero 2020 un 5.6% del PIB a finales de 2019 gracias también al posicionamiento que se hizo de aeropuerto y del turismo y de la buena imagen que dio el presidente Bukele en sus primeros seis meses de gestión de junio a diciembre logramos tener un crecimiento del 20% de ingreso de divisas en turismo que quiere decir que sabemos que el turismo es importante pero como lo dijo la ministra está en esta fase porque de todas las actividades es una de las que tiene el mayor nivel de contagio quiero de verdad decirles que me siento muy orgullosa y felicitar al sector turismo porque han sido muy responsables y han estado con nosotros en la mesa de verdad trabajando y viendo de qué manera adaptaban toda su actividad sabiendo que ellos fueron los primeros en cerrar y seremos los últimos en tener una reapertura porque hago todo este recorrido porque si nosotros hemos hecho todo este análisis todo este sacrificio nosotros ahora como ciudadanos debemos de comprender y ustedes los medios de comunicación tienen un gran papel de verdad lamenté muchísimo que una portada de un diario de madera fuera turismo después de cuarentena cuando el turismo tendrá que ser siempre aquí en todo el mundo de los últimos en reabrir nosotros como medios de comunicación como ciudadanos tenemos esta responsabilidad no podemos estar invitando a estos a estas actividades cuando no estamos listos cuando todavía no tenemos todavía un sistema de salud listo para esto yo veía toda la campaña que está haciendo Italia que su sector turismo es del principal del producto interno bruto y justamente están trabajando para que el turista tanto nacional internacional sea consciente de esto entonces entramos en la cuarta fase si todo sale bien si todos nosotros colaboramos si todos nosotros somos responsables en la fase 1 fase 2 y fase 3 como bien lo dijo también Federico entramos con turismo interno en los 5 rubros que yo les acabo de mencionar ya vamos a poder hacer tours pero por supuesto con todo su protocolo ya vamos a poder ir a la playa porque aún no podemos ir todavía y hay muchos que lo hicieron el día de ayer ya vamos a poder ir a las montañas también en tours específicos ya vamos a poder ir con las familias y siempre cuidándonos y protegiéndonos ya también vamos a poder ir a sitios culturales los sitios culturales y nuestros parques recreativos van a abrir hasta el 6 de agosto es bien importante que seamos conscientes de eso luego de que salimos ya de esto vamos a hacer consumo local vamos a lograr que entonces pasamos estas tres fases y esta es una doble oportunidad para nosotros los salvadoreños porque lo primero que vamos a hacer es conocer y reconocer otra vez todo lo que tiene nuestro país o sea que veámoslo como una doble oportunidad pero debemos de verdad ser muy estrictos y disciplinados en las primeras tres fases y además se abre el turismo internacional que aquí si yo le pediría a Federico que también explique porque al igual que a él me han hecho muchas preguntas de cuando pueden ya venir los turistas internacionales o nuestros salvadoreños residentes en el exterior Ministra si ya en la fase 4 a partir del 6 de agosto en lo que compete a la industria aeronáutica las operaciones comerciales de pasajeros que vengan a nuestro país que ya puedan entrar a nuestro territorio comienzan esa fecha media vez como es importante recalcarlo la curva se haya aplanado que las fases se hayan respetado ya a partir del 6 de agosto ya las aerolíneas y las personas que ya piensan regresar a nuestro país pueden ir previendo haciendo su calendarización también para esas fechas hay muchas preguntas que nos hacen y vamos a ir a cuarentena cuál va a ser el proceso etcétera lo que les decimos hoy por hoy a esta fecha es de que vamos a hacer un análisis con el Ministerio de Salud cuál va a ser el protocolo ahorita es muy prematuro decir la forma de cómo van a entrar si todo sale bien primero Dios que así sea pues obviamente va a ser más fácil para todos también la venida de nuestro país la venida de nuestro país solo para comentarles en la industria aeronáutica como muchos sabrán lo que tratamos es de homogenizar no queremos hacer nuestras propias políticas en El Salvador y tener en nuestro país vecino otras políticas porque eso viene a complicar la operación ¿por qué lo digo? hoy por hoy o más bien después de septiembre del del 2001 de los ataques en Estados Unidos muchos aeropuertos están pidiendo de dos a tres horas de anticipación que se llegue para todos los protocolos de seguridad imagínense ahora añadiendole lo de bioseguridad esto va a tomar más tiempo todavía para la hora de llegar a hacer su chequeo en el aeropuerto pero están saliendo muchas ideas y muchas soluciones por decirlo así se prevé por ejemplo de que para esa fecha ya existan las pruebas rápidas y que pueda ser incorporada dentro del pasaje el costo para que no queremos ser los aeropuertos ser esos puentes de contagio sino que al contrario queremos ser facilitadores y las aerolíneas también están de acuerdo que es lo bueno para expeditar los tiempos y también no mandar contagios a otro país pero ahorita estamos muy prematuros para decir cuál va a ser el protocolo lo que les quiero decir y que todos estén con la completa seguridad y tranquilidad de que nosotros como SEPA vamos a estar trabajando semana a semana con las aerolíneas con los demás aeropuertos con el ministerio de turismo con todos los ministerios que sean involucrados en este tema para que la operación sea menos engorrosa y los salvadoreños o los turistas que quieran venir a nuestro país tengan la certeza también y los que estamos aquí en el país tengamos la certeza de que el aeropuerto más de ser un punto de contagio va a ser un filtro ante la pandemia para nuestro país eso es lo que queremos que el aeropuerto sea un filtro y un buen filtro así que a partir del 6 de agosto se prevé también de una forma gradual y esto es muy importante y lo voy a volver a recalcar porque no quiero que ya escuché que muchas aerolíneas han abierto su boletería para saturar esos vuelos desde el 6 de agosto sino que vamos a determinar como les dije un porcentaje de pasajeros un porcentaje que puede atraer cada vuelo pero este es un trabajo articulado que no solo es decisión del salvador sino que lo vamos a trabajar en consenso con las gremiales internacionales para como les dije que todos estemos al mismo nivel que nadie esté en ventaja y nadie esté en desventaja sino que todos podamos trabajar de la misma forma Muchísimas gracias Federico y tal como lo mencionas si todas las empresas implementan sus protocolos de forma estricta si todos los salvadoreños acatamos las medidas sanitarias dentro de nuestros hogares en el camino del hogar al trabajo dentro de nuestras de las instalaciones de las empresas de las plantas en esa medida nosotros podríamos estar dentro de 66 días llegando a la fase 5 la cual iniciaría el 21 de agosto en esta fase operarían todas las actividades que ya se encuentran trabajando que ya se encuentran habilitadas a operar pero además se permitirían todas aquellas actividades que no se encuentran contempladas en estas cuatro fases con esto me refiero a actividades como ferias y conciertos y otras actividades pues que por su naturaleza pueden tener un alto nivel de contagio tal como lo mencionaba la ministra Valdés es importante recalcar nuevamente que todas y cada una de las actividades que se lleven a cabo en base a este plan deberán de cumplir con los lineamientos que dicte el Ministerio de Salud y será el Ministerio de Trabajo quien verifique que estos protocolos se cumplan antes de cerrar y abrir el espacio a preguntas si quisiera recordar las medidas mínimas recomendadas por el Ministerio de Salud para que este plan funcione y son seis usar siempre la mascarilla mantener al menos dos metros de distancia entre otras personas lavarse las manos con jabón y si no hay acceso a jabón usar alcohol gel frecuentemente no saludar de mano beso ni abrazo y evitar tocarse la cara cubrirse al estornudar la boca con el brazo o un pañuelo desechable y siempre botar a la basura las mascarillas y pañuelos información adicional a lo que hemos presentado esta mañana va a ser constantemente publicada en el sitio web de reapertura que podrán encontrar en nuestras redes sociales y que es www.covid19.gov.es pleca reapertura así que con eso quisiera dejarle la palabra a los colegas miembros del equipo de gobierno por si quieren agregar algo antes de pasar a preguntas de la prensa hola se oye si verdad bueno miren este espacio es para ustedes porque sabemos que hay muchas dudas nosotros tenemos dudas porque estamos todavía en medio de una situación que desconocemos hasta donde llega el COVID hasta donde deben aplicarse medidas cuáles que nos lleve a la eliminación de los contagios masivos que nos lleve a la reapertura de las actividades sociales a que nos lleve cómo poder ir midiendo el distanciamiento pero sobre todo porque estamos en medio de la fase 3 de contagio masivo y eso no se nos debe de olvidar estamos en plena fase de contagio masivo pero estamos ahorita dando un paso hacia adelante porque como bien lo decía el secretario de comercio este virus que puso de rodillas a todos los países del mundo ahora en El Salvador nosotros con el consenso de los sectores nos queremos poner de pie y hacer ese pacto con la población con los sectores para poder avanzar hacia una reapertura que nos permita llegar en un tiempo que está determinado ahí en una hoja de ruta pero que va a depender de nosotros mismos que nos lleve entonces a recuperar esos conceptos de normalidad que hemos tenido y en los que hemos vivido El Salvador igual que todos los países del mundo ha sido fuertemente impactado social y económicamente por el COVID nosotros el 8 de noviembre cuando vino la misión técnica del Fondo Monetario teníamos una perspectiva de crecimiento económico y de confianza precisamente porque había un flujo y un impulso de inversión que ahí está privada para que nosotros lleváramos este país por una ruta de crecimiento ahora estamos en medio de la pandemia desde el 16 de enero el centro de nuestro trabajo ha sido defender la vida y va a seguir siendo el enfoque central de todo el trabajo de gobierno defender la vida pero sabemos que tenemos que entrar a una ruta a una ruta donde comencemos a caminar y para eso necesitamos que ustedes también como comunicadores estén claros de lo que estamos planteando para que nosotros se los dejemos lo más claro posible para que la población pueda tener desde ustedes y con nosotros con exactitud qué es lo que se tiene que hacer hay mucha gente que tiene duda del transporte qué pasa con el transporte y el transporte a partir de mañana como lo han estado diciendo aquí y los funcionarios nuestros sólo va a operar de manera privada para aquellas actividades que están ahorita ya autorizadas y serán en este caso los dueños o los propietarios digamos de estas actividades los que tienen que procurar el transporte a la gente el transporte público sólo sigue funcionando para trasladar a nuestros médicos a nuestras enfermeras a nuestro personal de salud que está dando la batalla en primera línea que lo del aeropuerto me parece genial como lo ha explicado Federico así como así como él lo está diciendo tenemos que trasladárselo a la gente porque hay también sectores que están apresurados por salir porque hay una preocupación llamémosle así yo creo que legítima pero no colectiva de cuánto van a ser las pérdidas económicas cuando nosotros lo que queremos es no contar más muertos queremos que este país salga adelante en el marco de una normalidad propia de nosotros no provocada a través de presiones que tenemos impacto económico eso lo vamos a ver nosotros y tenemos que trabajar pero en este momento es fundamental que todas las dudas que tengan nos las pregunten ¿por qué? porque la gente tiene que quedar clara qué va a pasar a partir de mañana quiénes pueden salir quiénes no sobre todo en un contexto y aquí está nuestro secretario jurídico donde nosotros tenemos instrumentos que se derivan del código de trabajo del código de salud porque los otros poderes del estado nos han dejado sin esas herramientas entonces acudimos acudimos a la responsabilidad familiar a la responsabilidad individual para que en colectivo nos autorregulemos y que cumplamos con esa hoja de ruta y que trabajemos en esa perspectiva para llegar a ese punto donde los contagios no sean masivos y el distanciamiento social nos permita llegar a esa fase 5 pero si nosotros no cumplimos lo que está en la fase 1 que es prerequisito para pasar a la fase 2 y entonces todos salen de golpe y hay un contagio acelerado y los hospitales ya no tienen capacidad para darle tratamiento a nadie entonces no vamos a poder pasar a la fase 2 y eso es fundamental entonces que la gente lo tenga claro porque el COVID no se elimina por decreto ni por resoluciones se elimina porque sanitariamente se vaya teniendo las condiciones y los indicadores vayan diciendo si se rompió la cadena de contagios porque ahorita estamos en esa cadena de contagios y está donde más población hay que es la población del área metropolitana entonces yo les pido que pregunten todo todo absolutamente todo lo que pueda crear confusión lo que creamos que no se ha explicado bien porque necesitamos tener esa esa correa de transmisión nítida entre lo que el gobierno está planteando y lo que la población está capturando en esa información es fundamental porque sólo entre el gobierno y la población y por supuesto con estos sectores que se han sumado y que han llegado a casa presidencial y que han construido con el gabinete económico este gran consenso y se han ubicado todos en ese mismo dial en ese mismo camino sólo así vamos a poder salir adelante la economía es fundamental sabemos que hay gente que se ha sacrificado mucho y que ya tiene necesidad de salir y precisamente construyendo con esos sectores es que tenemos ahora esta hoja de ruta pero esta hoja de ruta yo quiero insistir no es algo no es algo lineal no es algo que está escrito y que se va a cumplir paso a paso exactamente sin ningún cambio los cambios van a ocurrir si la población no cumple con el con su autocuidado con las medidas que ya están dictadas y si los sectores no protegen a sus trabajadores y no cumplen con lo que nosotros estamos delineando ahí porque por encima de cualquier cosa por encima de todo para el gobierno del presidente Bukele sigue estando la vida como como elemento superior como el eje rector de nuestro trabajo entonces yo les pido si tienen preguntas que nos las hagan que intercambiemos esto no es una conferencia esto es un intercambio con ustedes para que nos ayuden para que nos ayuden por favor a llegar a la gente más sencilla para que nos ayuden por favor a llegar a todos los sectores y que quede claro cuál es el mensaje del gobierno si reiniciamos nosotros una ruta o sea iniciamos una ruta que nos lleve hacia la normalidad pero esa ruta tiene que tener disciplina cumplimiento y voluntad real de sacar adelante el país por encima de la economía o sea poner la vida por encima de la economía ¿para qué? para que la economía se robustezca con una normalidad manejable bien vamos entonces a pasar a las consultas por parte de los medios de comunicación Javier Ponce de YSKL muchísimas gracias a los funcionarios y muy buenos días y gracias por su tiempo yo quisiera mi pregunta hacia el ministro de trabajo o hacia la ministra de economía quisiera saber quiénes serán los encargados de proporcionarles los insumos de prevención al personal que iniciará labores este martes 16 de junio y también como mascarillas alcohol gel entre otros si será el gobierno con un apoyo que le va a brindar a algunos empresarios o serán los mismos empresarios le pregunto esto porque hay muchos pequeños y medianos empresarios que no cuentan con los fondos suficientes para realizar la compra de lotes mascarillas o alcohol gel y así proteger a sus empleados y también quisiera conocer si nos pudieran explicar en qué consisten los protocolos para que la población y los empleados puedan tener un poco más de conocimiento de esto y también hay muchos docentes y profesionales que se han comunicado con nosotros como medio de comunicación porque en la fase 1 dice que se van a presentar todos entonces ya la ministra ya lo reiteraba que se van a presentar si es estrictamente necesario o no porque los maestros dicen si se van a presentar pero las clases no van a comenzar todavía si nos pudieran detallar este punto por favor gracias muchísimas gracias si quisiera empezar por la segunda pregunta que en el decreto 31 se estableció que en la primera fase los docentes y administrativos pueden ir a las instalaciones para preparar clases entonces eso es bien importante no es obligatorio en ningún momento es para aquellas personas para aquellos profesores para aquel personal administrativo que necesite ir a preparar una clase a dar una clase por vía electrónica así que es importante aclarar esto y también decirles que la ministra de educación ha puesto a disposición del público también entiendo la aclaratoria de esta disposición eso por una parte luego en lo que respecta al material al insumo que requerirán las empresas este material y mascarillas y el alcohol gel se prevé que sean las empresas que brinden este material a sus trabajadores estamos trabajando con sectores específicos para ver cómo podemos apoyarles dada la vulnerabilidad que menciona pero en principio sería responsabilidad de todas y cada una de las empresas de poder brindar este material a sus trabajadores en cuanto a los protocolos yo le pasaría la palabra al ministro de trabajo para que pudiese ampliar ese tema gracias el ministerio de trabajo como lo ha reiterado en muchas ocasiones no necesita ni un decreto legislativo ni un decreto ejecutivo la legislación laboral nos da todas las facultades de tipo legal para nuestras inspecciones para la verificación del trabajo y para que todas las empresas cumplan en base a la ley no puede ser por decreto una decisión quien da las prestaciones y quien garantiza esto dice textualmente el marco laboral de El Salvador de que todo patrono está comprometido y obligado a garantizar todas las herramientas básicas para la prestación del servicio por lo tanto no necesitamos ningún tipo de modificación ni decreto vigente ni legislativo ni ejecutivo ni nada porque la ley ya lo contempla en primer lugar por lo tanto todo absolutamente todo en materia de bioseguridad de garantía a los trabajadores distanciamiento social tiene que estar garantizado tiene que estar garantizado esto no es interpretativo incluso ni es opcional es por mandato de ley que ahí se plantea clara y categóricamente número uno número dos la reapertura que hoy se da de carácter ordenada tiene concibo tal como lo dijeron nuestros colegas nuestro equipo de gobierno tiene que ver simple y sencillamente con una lógica solo podemos observar las economías que han abierto de tajo y las economías que han abierto de forma gradual y ordenada y no se necesita un campo experimental para verificar que es lo que está sucediendo sino que otros países están pagando costos y que incluso ya son costos irreversibles tercer elemento quiero reconocer ante todo el sector privado que ha acatado las decisiones del órgano ejecutivo y que están trabajando con nosotros y que han respetado la decisión porque hubieron llamadas incluso para que salieran a trabajar este día y ellos han respetado prácticamente y se han quedado la única institución que convocó a sus trabajadores casi de forma colectiva fue la Corte Suprema de Justicia que en este momento ya tenemos un equipo de 32 inspectores inspeccionando prácticamente toda la Corte Suprema de Justicia para ver si están cumpliendo con los equipos de bioseguridad para ver si están cumpliendo con el distanciamiento social y con todas las normas que la pandemia ha tenido que actualizar prácticamente esto así que con los protocolos hoy subimos ya hicimos público el protocolo general ya es de carácter público mañana subimos los específicos y prácticamente ya tenemos garantizado todo repito recalco no necesitamos ningún tipo de decreto transitorio porque las facultades que el Ministerio de Trabajo tiene hoy por hoy en la cartera así lo dice de no ser que los diputados modifiquen la legislación pero hoy por hoy esas son las facultades que nosotros tenemos y vamos a estar trabajando muchas gracias bien escuchamos a Gerardo Hurtado de Canal 21 buenas tardes para todos quiero que me aclaren cómo van a quedar el tema de los repatriados un poco porque no está como muy claro o muy específico en el tema se habla de pasajeros se habla de nacionales de turistas internacionales eso por un lado lo otro es que qué está pasando con ellos hacia dónde los están llevando hacia dónde se están yendo porque si ya no hay centros de contención o si hay cómo están funcionando bajo qué base legal qué está pasando con lo que están viniendo los que vinieron ayer los que vinieron hoy también hemos hecho un recorrido en varios en el centro histórico de San Salvador en específico ya el cordón sanitario está a horas de morir porque el alcalde había dado hasta las 12 de la noche de hoy para que se abritara sin embargo ya nadie respeta y ya todo el mundo está entrando entonces ya hay del sector informal por cuenta propia ya hay algunos son muy pocos pero hay algunos que ya abrieron y su primer su principal causa que nos muestran nos dicen es que han estado respetando la cuarentena durante 85 días y que ya no tienen o sea están necesitados no fueron incluidos con los 300 dólares que entregó el gobierno fueron apoyados única y exclusivamente por la alcaldía de San Salvador con algunas canastas pero que eso ya se les acabó entonces prácticamente ese tema de los repatriados por favor y el tema de los sectores que ya están trabajando ¿cuándo? voy a comenzar por lo último ¿no? o sea que este es un tema de responsabilidad colectiva o sea no se trata de si ya no hay una limitación sino si ya no hay COVID y estamos en fase 3 de contagio o sea hay contagio masivo si no hay una conducta individual que nos lleve a defender la vida a defender la familia a defender los hijos la esposa el hermano el tío nosotros no podríamos hacer mucho necesitamos de el criterio maduro de cada uno de los pobladores de este país que con su yo diría si no es emergencia si no tiene que salir si tiene todavía comida en casa si no es inminente tener que ir a la calle que no lo haga porque muy probablemente lo que va a llevar de regreso a su casa es el virus y esto es como una lotería no sabemos a quién va a matar y esa es la verdad esa es la verdad entonces ya es de conducta personal de responsabilidad personal para con los demás respecto al tema de 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 los varados aquí está nuestro secretario jurídico pero el tema de los varados tiene una sentencia de la corte suprema de justicia que está vigente tiene un plan que fue presentado por el gobierno de la república y que está encabezado por nuestra canciller de la república y donde están involucrados todos los consulados de los países donde están hermanos salvadoreños y hermanas salvadoreñas que quedaron en esa situación no hemos dejado de trabajar ni antes de ese plan porque se instaló aquí el centro de monitoreo y de relación con todos nuestros hermanos en el exterior hasta este día y siguen viniendo los protocolos sanitarios que se tienen que aplicar a las personas que vienen del exterior son mandatados por el ministerio de salud y tienen que hacerse precisamente para protegerles a ellos y para proteger al resto de la población que somos todos nosotros y que estamos aquí batallando contra el COVID los protocolos ya están los tiempos y los pasos que se siguen con nuestros hermanos que vienen de fuera ya están determinados en esa sentencia y están determinados en ese plan de trabajo se está cumpliendo y al igual que todos los salvadoreños nosotros estamos trabajando por el bienestar de ellos y para que lo más pronto posible todos puedan llegar a su tierra yo quisiera agregar un par de cosas ¿cuánto vale una vida? que estarían dispuestos cada uno de ustedes por salvar su vida estoy seguro que cualquiera daríamos todo lo que tenemos y un pie o los dos pies con tal de salvar la vida cualquiera que incite a alguien a salir a la calle a hacer algo en contra de lo que está programado está cometiendo un crimen de lesa humanidad está mandando a la gente a contagiarse está mandando a la gente a poder morir yo me acuerdo que cuando yo era niño y algún primo o amigo le daba varicela nos llevaban a todos para que nos diera varicela esa enfermedad puede tener un contagio proyectado porque no hay peligro de muerte pero pretender hacer algo de esa naturaleza y crear el contagio de manada con una enfermedad que tiene al menos un 3% de muerte y en el caso de la mayoría de los países los podemos ver está arriba del 10 entre el 5 y el 13% 14% de los contagiados mueren no podemos ser tan irresponsables al punto de llegarnos a convertir en asesinos como para pedirle a la gente que salga a la calle que ya terminó la cuarentena que no hay ley que los mantenga en sus casas nuestra responsabilidad es decirle quédese en casa salve su vida y la de sus familia y la de sus amigos tenemos que entender que esta enfermedad nos ha creado un tremendo sisma en nuestras costumbres y en nuestra manera de vivir hace cuánto tiempo que no le damos un abrazo a un amigo hace cuánto tiempo que no vemos un hijo un primo un padre si usted no va a la casa de su padre para no contagiarlo si usted no va a la casa de su hermano para no contagiarlo no haga que la gente salga a la calle use todos los medios que tiene a su alcance para lograr concientizar a todos los salvadoreños de la responsabilidad que tenemos de salvar vidas esta enfermedad no es un juego político mucho menos un juego electorero ya es hora de dejar de jugar con la vida de los salvadoreños por intereses personales o de grupo no nos convirtamos en asesinos invitando a la gente a salir a la calle convirtámonos en salvadores del salvador invitando invitando a la gente a no salir de su casa si no es estrictamente necesario y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad que los protocolos mundiales están generando no se necesita ser sabio ni erudito para darse cuenta que en todo el mundo se están poniendo se han puesto y se están poniendo y se seguirán poniendo la misma porque es la vida la que está en juego y si nosotros como gobierno no hiciéramos nuestra parte hasta el cansancio llegar a las últimas alternativas que nos han dejado para salvar la vida de los salvadoreños mientras otros buscan que salgan a la calle se enfermen mueran algunos no estaríamos acá sentados ante ustedes pero estamos con la frente el alto y la conciencia tranquila sabiendo que hemos hecho como gobierno y el presidente Bukele ha hecho todo su mayor esfuerzo meses sin dormir para salvar vidas no seamos no seamos irresponsables y no seamos asesinos no seamos responsables de la muerte de nuestros vecinos muchas muchas gracias hay más preguntas si tenemos una pregunta más baltazar ventura de así es mi gente washington gracias buenas tardes hemos visto pues hoy por la mañana pues los medios de comunicación principalmente en bancos las colas no guardando las medidas como salvadoreños somos salvadoreños somos desobedientes y no nos importa contagiar a otro cada quien libra su cacaste como se dice y que bueno pues que ustedes estén planteando los pasos para esto y para que el pueblo lo conozca pero en realidad que medidas legales no existen medidas legales para ver todas estas cosas es como los negocios la ministra de turismo decía pues o sea los negocios se supone que aperturar el día de mañana pero ¿qué les limita que habrán hoy? o sea el ministro de trabajo también decía hay una parte legal ¿verdad? dentro del código de trabajo pero ¿cómo controlar todo esto? que la población no toma conciencia a nivel personal las redes sociales están cundidas de mensajes de todo lo que dice aún el colegio médico publicó algo ayer bien interesante pero el pueblo es así o sea lo veo veo al gobierno atado de manos ante esta situación pero ¿qué alternativas digamos pueden tener? mi pregunta bueno yo creo que aquí el ministro de trabajo también nos tiene ya nos explicaba un poco pero a ver nos han dejado nos han dejado sin siquiera la capacidad de poder hacer declaratorias de emergencia nos han ido cercenando las herramientas constitucionales y las herramientas legales que el gobierno tiene para poder aplicar mayor disciplina en una situación tan grave como esta llegados a este punto lo que nosotros tenemos es el marco legal que tiene el ministerio de trabajo y que tiene el ministerio de salud para poder revisar en esas instalaciones de trabajo si se están o no se están cumpliendo los protocolos y en eso nuestro ministro ha dicho reiteradamente nuestro ministro Rolando Castro que vamos a ser muy disciplinados que vamos a ser muy estrictos porque esas son las herramientas que ahorita nosotros tenemos y reitero antes de darle la palabra al ministro reitero principalmente debemos de ser nosotros con esto aquí no se juega aquí no se le es que no conocemos ni siquiera los alcances del virus no hay ahorita una medicina no hay una vacuna no hay un protocolo exacto que seguir con esta enfermedad todo lo que en el mundo se ha aplicado todo lo que en el mundo ha ido funcionando el presidente ha ordenado que lo vayamos adquiriendo y hemos tratado de actuar como no como un país de primera de tercer mundo sino de primer mundo porque hemos conseguido como sea los ventiladores estamos construyendo hemos mejorado la infraestructura hospitalaria vamos a tener una capacidad quizás mayor que cualquier otro país en la región en cuanto a unidades de cuidados intensivos nos hemos preparado para eso pero el factor principal de esto se llama población responsabilidad y conducta individual si quizás solo nos queda como reconocer el planteamiento que el licenciado Catán ha hecho que es más de conciencia a la población ya que todas las herramientas legales tal como la licenciada lo acaba de plantear se nos han ido quitando de forma gradual tenemos una oposición feroz tenemos todo un brazo un pulpo completo atacando al gobierno y atacando simple y sencillamente por un pecado y el pecado es que el COVID como pandemia a nivel mundial logró poner a prueba a los gobiernos que era lo que iban a privilegiar si la economía si lo económico si lo financiero o la vida de un pueblo hoy que venía hacia acá venía escuchando lo que está pasando en Brasil enormes cantidades de muertos ya prácticamente está descontrolado y ya no hay mucho que hacer porque las decisiones que se iban a tomar anteriormente ya son de carácter irreversible y no se tomaron los gobiernos que privilegiaron la economía por encima de la vida están totalmente arrepentidos ahorita de haberlo hecho en El Salvador hicimos lo contrario el presidente dijo la vida está por encima de todo y nos instruyó a todo el gabinete a defender la vida a defender dos temas elementales la salud y la vida de un pueblo pero por eso tenemos una oposición tan feroz en este momento porque no privilegiamos la economía tal como lo dijo un analista nuestro país ha estado empobrecido los grandes segmentos de este pueblo han estado excluidos y marginados pero no ha habido problema hoy solo se puso en peligro y en riesgo la rentabilidad ni siquiera los capitales sino la rentabilidad de unos pocos y esos pocos tienen la capacidad de articulación tal como ustedes lo han presenciado todas las herramientas de tipo legal nos han ido quitando pues ahora solo les queda modificar código de trabajo modificar código de salud ponernos a nosotros en un momento dado ya para inhabilitar de de el marco funcional jurídico que tenemos en cada uno de nuestros ministerios creo que si llegan a ese nivel pues ya es un nivel desproporcionado Dios mediante vamos a salir adelante y tal como la licenciada lo dijo las herramientas de tipo legal que tenemos las vamos a ejecutar el código de trabajo contempla claramente que las inspecciones si nosotros encontramos un riesgo inminente somos capaces de llegar incluso al cierre de una institución por lo tanto tenemos incluso contratado equipos de epidemiólogos para garantizar todos los estándares calidad que hoy por hoy necesita la magia va a estar en dos cosas la calidad de protocolo que se articula en cada una de las áreas y la funcionabilidad del 100% del mismo si nosotros garantizamos esas dos cosas Dios mediante vamos a estar saliendo adelante y eso es lo que anhela el presidente de la república y todo este gabinete muchas gracias bien José Mancía de Canal 33 tiene unas consultas buenos días ministro Rolando quería saber cómo se va a tratar en este caso en el ministerio de trabajo la ola de despidos por cierre de algunas empresas que se están declarando o se van a declarar en quiebra por la situación que están viviendo y algunas empresas grandes muchos trabajadores están hablando de que posiblemente pues hayan despidos cuando se reactive y digamos se vuelva toda la normalidad porque está la justificación de que pues no no alcanzan a mantener todos los empleados que se tenían antes incluso en los medios de comunicación también se habla de eso en los empleados y también cómo se va si se va a buscar también diálogo con la asamblea legislativa pues no se logró nada y pues en gobiernos anteriores de alguna manera se buscó dialogar para llegar a algunos acuerdos y tener algunas facilidades se va a volver a retomar se va a buscar otra vez el diálogo que planteaba la sala de lo constitucional o ya no se va a buscar ningún tipo de diálogo para tratar de que exista una ley por ejemplo de emergencia o o que o prácticamente que se vuelva pues a retomar como planteaba la sala de lo constitucional que se pusieran de acuerdo el ejecutivo con el legislativo solamente gracias voy a contestar primero lo último lo de trabajo mire este gobierno el gobierno del presidente Bukele ha manifestado su voluntad de diálogo desde el primer día que comenzó su ejercicio hemos abierto las puertas de sala de casa presidencial hemos acudido a infinidad de discusiones con el grupo con diferentes grupos parlamentarios con todos los grupos parlamentarios y al final ya prácticamente nos hemos trasladado en algunas ocasiones ahí a la asamblea legislativa en la última de las discusiones que hubo con estos temas nuestros ministros nuestro equipo de gobierno estuvo seis días continuos en la asamblea legislativa tratando de argumentar que había emergencia tratando de argumentar que era necesaria emitir un decreto de emergencia nosotros creemos que el diálogo debe de continuar nosotros estamos totalmente totalmente en la en la en la capacidad en la voluntad en la capacidad de seguir discutiendo pero nuestro punto esencial es la vida de la gente si los elementos principales que están sobre la mesa coinciden y coincide que tenemos que trabajar para garantizarle la vida a la población y no poner los intereses económicos o de grupo o electorales por encima de una situación tan grave que está afectando al mundo y que por lo tanto está afectando al salvador bienvenido sea el presidente siempre ha dado la instrucción de que agotemos hasta la hasta el último recurso de cara a que en base a ese diálogo se logre lo mejor para nuestra gente así que nosotros seguimos trabajando no es el ejecutivo el que no ha querido discutir se han emitido decretos donde no se respeta lo esencial que es la vida de las personas y la garantía a la vida de las personas además se han hecho irrespetos inconstitucionales en cuanto a las funciones de cada uno de los órganos del estado y por eso el presidente se ha visto en la obligación y en la necesidad de vetar esos decretos pero nosotros seguimos trabajando seguimos debatiendo tenemos un gran consenso social el debate no solo puede ser entre fuerzas políticas porque ahí hay intereses muy particulares de hecho la reapertura la hoja de reapertura es una expresión de la voluntad de consenso de la voluntad de construir en colectivo que tiene el gobierno de la república al llegar a casa presidencial industria comercio turismo de todo tipo de actividad son alrededor de 24 26 sectores involucrados en este gran debate de construcción de país así que nosotros también le hacemos el llamado a la asamblea legislativa que se sume a este debate que asuma una posición país que asuma una condición de defensa de la vida de los salvadoreños y que construyamos juntos entonces los mejores marcos legales que permitan que no vaya a suceder un contagio descontrolado y que no vayamos a poder dar respuesta sanitariamente a la demanda de la gente sí quizás un poco lo que hay que reconocer es que también el país ha cambiado políticamente la forma de hacer país desde el enfoque del presidente Bukele es totalmente distinto a los aspectos tradicionales en la asamblea legislativa en reunión de fracción daban una declaración pública cuando estaban en el curul cambiaban de opinión pero era la forma de negociar que tenían con los gobiernos anteriores que a lo mejor esa maquinaria se aceitaba de una forma no de la más correcta ni de la más decente para lograr correlaciones hoy el presidente lo ha dejado claro y este gobierno lo tiene claro de que ese tipo de negociaciones no muy transparentes prácticamente no van a estar en el escenario del nuevo gobierno esa es una realidad política que ha cambiado dos le agradezco por la pregunta que nos hace porque han habido muchos empresarios bueno no muchos la gran mayoría sigue pagando los salarios de los trabajadores y sigue prestando sigue con las prestaciones sociales y además con la relación contractual pero ha habido un grupo de empresarios que se apegaron al código de trabajo a tratar de suspender contratos quiero dejar claro que hasta este momento no puedo dar fe de un despido de carácter legal ni de una destitución de carácter legal porque los plazos han estado suspendidos y para que la figura tenga vigencia jurídica debe de ser a través de un tribunal competente por lo tanto los despidos que se han hecho en este momento pueden ser despidos de hecho despidos arbitrarios despidos irregulares y nosotros en materia administrativa no hemos avalado ninguna decisión de este tipo y como los plazos han estado suspendidos pues yo lo que les puedo decir a esos empresarios es que nos vamos a ver en los tribunales y que ya tenemos un departamento jurídico muy fuerte para tutelar los derechos de los trabajadores por lo tanto no podemos hablar de cifras ni de cantidades ni mucho menos de conceptos jurídicos que se ha roto una relación contractual porque no tiene vigencia de tipo legal en este momento partiendo que los plazos han estado suspendidos y quien define una destitución de carácter contractual o legal no es incluso una parte patronal ni mucho menos una parte laboral ninguno de los dos de no ser que sea por un consenso pero de lo contrario los únicos que pueden certificar una destitución son los tribunales y los tribunales en este momento han estado los plazos suspendidos así es que no podemos dar por sentada una relación de ruptura contractual porque para ahí ya tenemos nuestro departamento jurídico que va a respaldar mucho a los trabajadores en esta vía bien si no hay más consultas queremos entonces agradecer a los medios de comunicación la cobertura yo tal vez nada más quiero agregar algo porque me están escribiendo en redes enfatizándome sobre el tema de restaurantes yo quiero decirles restaurantes en la fase 1 ya sea que estén en hoteles o sean restaurantes que están con negocio propio pueden atender de libre y que lleguen a buscar la comida al lugar esto porque nos también nos notifican que varios restaurantes en playas montañas etcétera ya están abriendo si van a ser de libre perfecto si van a llegar a traer la comida ahí perfecto si no no en la fase 3 ya abren todos con todos los protocolos de bioseguridad y la fase 4 ya estamos haciendo turismo interno con todos los rubros de turismo porque lo enfatizo porque de verdad de nosotros depende como dijo la comisionada que este virus no nos afecte a nosotros y a nuestros familiares y a toda la población salvadoreña es responsabilidad de todos de verdad si no es necesario salir de casa no lo haga y esperemos ya estuvimos bastante tiempo esperemos esperemos hagámoslo con calma de verdad un error un descuido eso puede costar la vida de sus seres queridos muchas gracias a los amigos de la prensa que nos acompañan que nos acompañaron en esta sesión únicamente decirles comunicarle a la población que el ministerio de economía estará poniendo a disposición una ventanilla de apoyo para la reapertura en donde se estarían brindando asesorías en tres distintas áreas en la reapertura adaptación al nuevo entorno en la gestión empresarial y en alternativas de financiamiento esto lo estaríamos haciendo de forma interinstitucional y estaríamos compartiendo más información sobre esta ventanilla vía nuestras redes muchas gracias bien con este mensaje concluye entonces el conversatorio invitamos a todos los asistentes a un refrigerio en la entrada principal de cancillería buenas tardes para todos gracias 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 gracias